¿Qué es la ciencia y religión? ¿Casualidad que tengamos dos ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en dos minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca verdad, una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí porque tiene un diseño. Y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante. El de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo cuatro letras, recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar. Piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de una entre un quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isúmeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor. Pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría. Toda vida proviene de otra vida. Ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo. Fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas o está completo o no funciona. Por tanto, no hay selección natural. Darwin escribió. Si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian el mundo natural porque tiene los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho a los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. ¡Suscríbete al canal!